buenas tardes para todos aquí nuevamente con afuera cogiendo el sol porque hay que mantenernos afuera en el patio porque adentro nos quieren tener adentro pero no podemos estar adentro porque adentro hay que respirar el aire natural eso hay que hacerlo sí o sí o sea que hay que mantenernos afuera en el patio porque no no le veo mal eso sin mascarilla no no hay que estar usando mascarillas en los patios de las casas sé que la mascarilla solamente para cuando vayan a los a las tiendas a comprar y rapidito salga los bancos donde tenga que hacer algo en que esté cerrado pues ahí rapidito que salga se quita la mascarilla entonces pues nada lo que quería decirle era eso y este pues te busque información bastante de eso de la onu y eso que eso esa gente son mira la ONU el de esto de la salud esa gente el virus yo creo que el virus son ellos la pandemia son toda esa gente ellos son la pandemia y el virus y todo y todos sus ecuaces eso es lo que está pasando con ellos no nos vamos a dejar llevar de ellos porque ellos lo que quieren es enfermarnos a nosotros enfermar a los que van a quedar para mantener los enfermos para que de esa manera ellos nos pueden controlar a todos nosotros la gente enferma no 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 les cabe a ellos de otra es enfermar a los que quedan que a los que van a quedar ya nosotros lo sabemos es cuestión de no dejarnos siempre estar bien pendiente de comer bien hacer mucho ejercicio mucho sol tengan hidrates en bien tengan medicamentos en sus casas lo del antibiótico antiinflamatorio y aspirina con esas tres hubo profe en para el dolor para la fiebre con eso que usted tenga un bot que eso eso no vale ni es 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 ese combito de medicamentos que yo le estoy dando y esto no para que usted lo use porque tiene eso es por si se da al catarro es que la influencia que la gripe que hemos tenido toda la vida que esto no es de ahora porque el kobe siempre ha estado el virus siempre ha estado por ahí en el aire porque el aire está contaminado el aire está lleno de contaminación o sea pues el virus siempre estado porque esto no viene desde ahora lo que va a ser que han querido ver que todo es ahora que el virus que la pandemia que hay ya que acá pero esto siempre ha existido no nos podemos dejar engañar con esta gente tenemos que ser un poco más inteligentes que ellos porque porque nos quieren enfermar entonces si nos ponemos si la persona se pone ansiosa nerviosa pues qué van a hacer van a atajizar un hospital van a ir allá con ataques de pánico y stress que con 20 miles de corazón acelerado que viene de ahí qué pasa cuando tú llegas al hospital te van a hacer la prueba del kobe automático va automáticamente vas a ser dispositivos sí o sí no va a tener break y de ahí pues ya usted sabe lo que viene por ahí para atrás que eso lo he dicho en mis vídeos anteriores lo que viene cuando tan tan pronto salga positivo sabe que ya es cuestión de no ir más vamos teniendo las casas pero ellos quieren que estemos en casa pues no podemos ir al hospital porque estamos en casa yo se lo había dicho anteriormente no podemos ir al hospital cero vacunas el hospital estamos preparando hoy abrieron los están algunos sitios abrieron comedores para que me alegro un montón para que la gente coman coman todas las familias que tengan hambre que como para eso es eso para que tenga hambre que coma para guardar ni para nada esto es para que la gente que tenga hambre como se debe de abrir los más sitios no sé cuánto lo están abriendo ahora mismo porque tengo que buscar más información sobre eso pero aparentemente hay unos pueblos que hay más hay bastante lugares abiertos para eso mismo para que la gente coma que me alegro un montón sí porque eso es lo que tienen que hacer para abrir estos centros para que la gente como a la gente mayor envejeciente que coman entonces los nenes que coman que es bien importante los nenes ahora en casa comen están comiendo bastante bastante pero que es bueno que abran eso porque para eso el dinero que entra para que mantenga los comedores suplidos de comida para que la gente puedan comer eso eso es bien importante por eso de la gobernadora y esto que está de la política yo no yo no me meto en política porque eso no para mí eso no son temas importantes la política en cosas más importantes en este momento que hablar de política para mí esa gente no me interesan esos temas a mí no me interesa difundirlo porque en realidad yo no yo yo quiero que la gente sepa lo que está pasando cuestión con esto del coronavirus del supuesto virus que siempre está aunque no en realidad no está el virus siempre hemos vivido con el coronavirus yo no sé cuál es el teatro ahora no van caso no van caso pero antes y manténgase en vía ejercicio mucha agua mucha data y mucho editor y jugo de limón mucho limón natural que riquísimo un poquito limón bien frío no tiene precio entonces pues eso lo que quiero decirles que estén bien pendientes que no se dejen no se dejen engañar no vean tanta noticia que si subieron todos los días están subiendo una costa tú no puedes es triste mira que triste lamentablemente que tú no puedas ver las noticias de tu país porque lo que te lo que dan las noticias son cosas que no que no porquería vamos a decir así claro porquería cosas que no vienen al caso eso es lo que están dando las noticias haciendo el chiste siguiéndose ahí como si estuviéramos en tiempo de reírnos hay que reírnos porque nos vamos nos tenemos que reír para no hacerle caso a esta gente pero que hay cosas importantes tenemos que saber lo que es importante y lo que no es importante y ellos que digan busquen profesionales de la salud para que ellos estén dándole haya cuadros telefónicos para que la gente que están en las cuarentenas que se sienten un poquito más de salud o depresión o algo pues los puedan llamar y el doctor los puede aconsejar y eso es lo que deben de hacer los gobiernos deben de hacer eso y no lo están haciendo ya ellos no están haciendo nada de eso esta gente que no están que dicen que mucha gente no están ni comiendo que están pasando hambre no sabe yo en realidad no lo sé si están pasando hambre o no pero qué es lo que se está difundiendo que están pasando mucha hambre muchas familias por esto del desempleo que no ha llegado que si el pan una gente no tiene trabajo este es otra qué está pasando que yo no sé qué está pasando porque abran los comercios tomen sus medidas pertinentes y para que la gente pueda ganar su dinerito y comprar sus comidas eso es lo que tienen que estar pendiente y hay que pagar renta los biles siguen llegando estoy que tal y esto el gobierno está pendiente a eso la comida eso hay que pagar la comida no es de gratis vas al supermercado y tienes que pagar sabes que los biles el agua la luz está llegando todos esos biles están llegando que si la renta todo hay que pagarlo entonces si no trabajas como como la persona que no trabaja va a pagar eso explíqueme los gobiernos que expliquen cómo los van a pagar eso es lo que tienen que eso lo que yo tienen que en vez de estar explicando otras cosas y haciendo haciendo estupideces por el televisor porque eso es lo que están haciendo como si fuéramos este como si fuera un chiste como si esto fuera un chiste por eso lo que tienen que estar pendiente ellos en la gente como van como van a hacer la gente para pagar esos biles que siguen llegando las comidas que todos los días se comen porque no se como una vez a la semana se come todos los días si hay tres y cuatro niños eso es lo que ellos tienen que explicar y todavía aparte de eso que ellos lo saben porque ellos lo saben no querían abrir los comedores para que esta gente coman las familias que no han recibido el desempleo no han recibido el pan no han recibido 20 miles de ayudas que las hay y las han pedido para la gente pero es triste y lamentable que no las dan que están esté aguantando todo eso suelten eso pero suéltelo porque si eso es para la gente pues suélteselo para que lo aguantan si eso es para la gente es una paloja de palos para los perros para la gente hay que darse a la gente eso tiene que estar bien pendiente porque esto no 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 quiere no sé qué está pasando la prensa en vez de estar informando todos estos detalles y está pendiente ahí y ahí y ahí para que ellos suelten esas esas ayudas y no sé de qué manera lo puedan hacer para esto mismo para que la gente pues no pase hambre tenga sus cosas tenga sus biles al día y si ellos no quieren que trabaje pues mándele mucho dinero a la gente mándele a cada familia mándele el dinero que es que se acabó para que porque usted no quieren que trabaje no tengan a la gente y así de fácil es simple y fácil usted no quiere que la gente trabaja de mantenerlo en las casas pues mándele un montón cheques semanales para que la gente puedan pagar los biles puedan comer puedan comprar lo que quieran y mantener a todo mundo feliz en sus casitas bien chévere eso es lo que tienen que hacer porque no veo no veo porque no quieren abrir porque si toman sus medidas pertinentes todos los comercios pueden abrir todo porque si hasta ahora han abierto dos o tres porque no pueden abrir los otros porque porque quieren quieren están diciendo en otros países que lo que quieren es que los pequeños negocios desaparezcan que se quedan las grandes empresas que se queden y entonces los pequeños negocios van a desaparecer eso no lo dicen porque no les conviene decirlo yo lo digo porque lo escucho en otros países economistas de otros países argentina que tiene buenos economistas allá que se dedican a estar pendiente de la economía de argentina sus países españa o país que se sea pero aquí no también de nada de eso aquí lo que está dependiente que si llega noviembre para votar que si no están cerrados los colegios que eso lo que están pendientes que eso no viene al caso eso eso ahora mismo no es prioridad la prioridad es estar pendiente que la gente no esté pasando hambre que la gente estén pagando sus biles y todos estén felices en casa y se sientan bien de salud es sólo es la prioridad estar pendiente también estás a los niños eso a las personas mayores eso es la prioridad en este momento no es política ni noviembre ni esa eso no es prioridad así que miren a ver si esta gente de la prensa que despierten porque esta gente también los que los de la prensa están todos dormidos qué triste unas personas que bregan todo el tiempo con los medios y se dejan se dejan este se dejan engañar porque yo he visto doctores de otros países que no hay ellos están difundiendo todo todo lo que está pasando está y están difundiendo los de la hasta la zeta cómo es que se está como lo que está pasando a nivel mundial en todos los hospitales los mismos doctores y eso lo dicen quienes los mismos doctores no lo digo yo voy yo no soy doctora yo les digo lo que lo que es pero qué pasa que los medios aquí los tienen engañados los tienen de una manera pero pues no sé ni ni cómo ya no sólo sabemos no vamos a hacer caso de la gente porque ellos no sabemos a esa gente mira mira cómo podemos ver con esta gente esta gente hay que tratarlos como pues pues nosotros sabemos lo que está pasando pues ellos bendito que pena pues vamos a dejarlo allí porque son personas que no saben pues que podemos hacer no podemos hacer nada tras que no saben no quieren entender porque hay mucha gente incrédula mucha gente increíble a que tú le pones el papel le pones esos vídeos que salen por ahí no son vídeos un vídeo que corren a nivel mundial de gente que la realidad son doctores de verdad científicos biólogos que saben de los virus de todas esas cosas y están diciendo lo que hay y tú le pones el vídeo y no lo creen creen que un vídeo falso a ese nivel los tienen están confundidos de creyendo en que hay un tal virus que hay tal pandemia que están muriendo yo lo he dicho siempre están muriendo pero dígan de que están muriendo porque es que están muriendo que los mismos doctores lo dicen que están muriendo que ya yo se lo había dicho en mis vídeos anteriores ya nosotros sabemos por qué están muriendo que siempre pues hay que estar bien pendiente de eso y no hacerle caso a tanta gente porque esta gente aquí lo que están están pendientes en otras cosas están más pendientes en otras cosas que lo que está pasando aquí en puerto rico para que no nos debemos engañar mira hay un presidente de otro de otras repúblicas de otros sitios países que no se dejan engañar y se mira aquí esto no va con nosotros nosotros llevamos el control y esto pero aquí se da engañar qué pena verdad pero nada es cuestión de estar bien pendiente bien pendiente y no hacerle caso porque vamos a esperar hasta donde llegue el río porque esto esto tiene que tener un cómo te explico tiene que tener un final obligado tiene que tener un final vamos a esperar que pase pero no se dejen vacunar porque el final en la vacuna para poderlo soltar como rece después que esté enmarcado que eso lo que quieren marcarlo no se sabe si es con chips o con qué cosas que le van a poner no se dejen marcar nada en el cuerpo porque eso le viene enfermedades muchas enfermedades y eso es lo que ellos quieren enfermarlo pero veo mucha gente pidiendo la vacuna pero que se quiera vacuna que se vacuna porque no podemos no podemos impedirlo eso cada quien que se va que se quiera vacunar porque se vacuna está libre de vacunarse